José Díaz Tordesilla, más conocido como Tuto, amigo cercano al comerciante herido el pasado fin de semana, Alejandro Piedraíta, ha hecho llegar un audio enlace de noticias en el que da cuenta de la mejoría en el estado de salud del apreciado amigo. Gracias a Dios en que se encuentra el hombre después que el día de ayer lo desentubaron y lo dejaron para la recuperación pertinente que viene ahora. Yo le doy gracias a Dios, a todos los amigos, a la fuerza que empeñaron en una correlación de fuerzas, de voluntades para volver a tener en el seno de nuestra sociedad a un hombre tan valioso y tan laborioso como es nuestro amigo Alejandro Piedraíta. Tenemos Piedraíta para rato, fue la expresión de Tuto cuando informó sobre la recuperación de Piedraíta.